¡Aplausos! Esto es un momento para el primer enemigo. Usted deslate en los cuadros de mi corazón. Porque el tango no lo voy a llorar. Yo me hice malo. Por la boca. Yo sabía que alguna duda había. Bueno, escuchame, pará. Dejame cantar el tango, hermano. Después, pará. Que nos van a echar. Vente a la cara. 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 Shhh. Vente a la cara. 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 Por más que intento, no puedo alejarme La noche es mi amiga, ¿qué le voy a hacer? Oh, soy buena amiga Ya está cansada de escucharme siempre pidiendo perdón En la madrugada, mi alma moría se pierde en la nevia De algún bandoneón En la madrugada, mi alma moría se pierde en la nevia Desearía que todo fuera tan distinto a vos Ya lo es distinto, no puedo cambiar En la madrugada, mi alma moría Se vive en la neva, preocupando yo La noche me guía y sigo sus pasos Pues mi fracaso acaba de entrar Pero no quisiera escuchar el contazo Cerrando los ojos, viendo que te vas Desearía que todo fuera tan distinto Ya lo es distinto, no puedo cambiar Cuando son culpable lo que me pasa Ya lo es distinto, no puedo cambiar ¡Bravo! 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 ¡Vamos adentro!